hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy bueno como habéis visto en el título voy a enseñaros cosas de mi maquillaje y pues voy a enseñar cosas que me volvería a comprar y cosas que no vale esto lo habéis visto un montón en tiktok o sea un montón chicas diciendo colocaban aquí todo su maquillaje decían estas son las cosas que me volvería a comprar porque son cosas que han salido buenas y tampoco tiene por qué ser caras vale o sea tengo un montón de cosas súper baratas y me han salido estupendas y otras cosas que no recomiendo porque o porque te salgan granos o porque parche la cara o porque se lo hayan seguido porque lo duro porque la pimente o cualquier cosa de esas que tengo aquí todo lleno aquí tengo más cosas y pues voy a enseñar cosas por cosas diciendo si me la volvería a comprar si no y las cosas buenas y las cosas malas pues acá lo estáis buscando un producto en específico y lo saco en este vídeo y os digo que es malo os digo que bueno pero también creo que depende de la persona aunque una vez sea lo que me dio bien a mí para empezar por algo que todo el mundo conocerá que es el primer este del mercadona vale me encanta o sea pero ya no he comprado varias veces y me volvería a comprar 50 mil más ahora mismo no lo llevo a mí me llevo otro quiero criticar porque no me gusta nada pero lo probé o sea al principio del día voy a dejar que sea muy bien pero este rimel yo no lo volvería a comprar que es este también te digo este me costó un euro vale un euro este no sé cuánto cuesta pero costará algo más pero tampoco mucho pero esto o sea mirar el espumillón que tiene que tú en vez de pudieron lo que piensas bueno te voy a dejar unas pestañas increíbles que va mentira tengo las pestañas como con grumos yo mismo yo te la deja con mucho grumos pero bueno es que me lo he puesto esta mañana para el instituto me lo he puesto de prisa y corriendo y pues se me ha quedado así un 10 este lo volveré a comprar lo recomiendo este no o sea si veis aliento siendo mi madre que que está con la alergia vale seguimos en esta base bueno está todo lleno de marías obviamente pero es esta de un vasador borradísimo pero bueno la utiliza mi madre junto a esta porque una más oscura y otra más clara esta es de max factor x y le he preguntado de qué le parecen estas bases y me ha dicho que le gusta así que las recomiendo por si acaso las querían comprar lo habéis visto en algún lado el primero donde sea que la recomiendo vale seguimos por esto que es de w7 que es iluminador y contorno vale vale a esto a ver yo me lo volvería a comprar pero me lo volvería a comprar por el iluminador nada más porque mirar o sea el iluminador me cuesta decirlo o sea pigmento un montón para mirar es que es increíble te deja un montón el contorno la pimenta casi nada o sea te lo dejo así pero el pigmento de señal tendría que ser un montón un montón un montón para que pigmento y además yo nunca uso contorno así que no lo uso el iluminador y cuando me acuerdo porque es que casi nunca me acuerdo de estérmelo y os lo recomiendo solo por el iluminador porque tampoco es muy caro es bastante barato más que no me pero buscarlo es así en el primo de esta y pues es muy barato y para el mirador que es que no sé cuánto tiempo lo tendré creo que más de un año y mirar cómo lo tengo con un año unos meses pero bastante este lápiz de labios de leticia well el perfilador de ojos de labios que sale bueno esto como veis pimenta bastante pero pero te quiero decir prácticamente ya lo tengo quitado esto esto es una marca de chorrallador que me he hecho una cosa en la mano pero bueno fijaros que se me ha ido así que sí tendría que estar pintando todo el rato los labios así que no me renta casi nada pero bueno queda muy bonito puesto eso sí es verdad queda precioso pero no dura nada vale esto de w7 un primer de pestañas lo recomiendo cien por cien o sea me las deja separadas y súper bien hechas así que me encanta ahora mismo no lo llevo pero cuando voy con más tiempo y todo eso sí pero eso es el colorete vale vale esto pigmenta una barbaridad pero de hecho para que lo veáis es que de estado vídeo roja vale cigarro de harina te inventa un montón es que wow es que con dos gotas no sé si es bueno o malo y te queda la cara súper roja a mí no me gusta que pimente tanto me gusta un colorete natural pero sí que es verdad que a mucha gente le gusta un colorete que se note vale no lo he usado casi nada o sea es que está entero si os gusta que pimente mucho olor lo que me dio porque fijaros lo poquito que me he echado es que me ha cambiado la cara o sea lo tengo un poco un colorete ahora vale vale una brocha del mercadona mmm una esponja de 10 de 10 o sea me encanta es como no sé me encanta cada vez que la usas obviamente lo tienes que mojar mmm como todas obviamente eh recordar que hay que lavarla con jabón para que porque si ahora mismo se queda todo el maquillaje ahí dentro vale eh si no lavas con jabón se queda en granos obviamente y queda todo el maquillaje mal parteado y sea súper mal vale los polvos estos de mercadona que son el número 1 vale me gustan los polvos ya te deja la piel bien lo recomiendo porque está muy bien y te deja la piel muy bien que eso es para lo que sirve vale este eyeliner me encanta o sea no sé cuánto me está durando ya me está durando un montón y está lleno pero es de ah bueno de lip gloss color así que perfecto con esta brocha de shane no sé yo es que me funciona mejor con la esponja pero si no sé utilizarlo si tenéis porque lo hacen bastante bien vale este brillo de labios o sea fatal o sea te deja los labios vale si en un momento que te lo he hecho súper bien pero luego ya si te empiezan a poner los labios como o sea como que se abre un tono el producto o sea no sé no me gusta nada este es de la misma marca del coloreto lo voy a hacer de la misma marca es un primer para antes del maquillaje y por la verdad que me va bien aunque me lo he hecho cuando me acuerdo porque nunca me acuerdo vale este gel de cejas me lo compré el otro día digamos yo creo que es el mejor gel de cejas que yo he tenido porque no se mueve nada o sea nada y mirad me costó un euro vale un euro es el mejor que he tenido el de Donna también ahí lo ponen y pues me encanta es el mejor que he tenido y que te la deja estupenda vale vale es un lápiz de cejas negro este me gusta de todos lados me aprovechas vale este gel de cejas se queda negro vale bueno está vacío porque no me ha quedado otra que gastarlo pero el de ese es lo peor que yo me compré ya os lo prometo pero yo pregunté por uno que yo utilizaba siempre que no sé si lo tengo por ahí lo pregunté por uno que yo utilizaba siempre que era increíble pero me dijeron que no lo tenían y que tenían este y claro ya no podía estar sin que te tengas te las peino y ya está no se te queda producto ni nada se haga vale el corrector es el mejor corrector del mundo que hay ya nos hemos comprado en marido como no sé cuántos mil de estos pero es que es el mejor que hemos probado nunca y el mejor que hay te deja las caras súper bien ahora mismo tengo ahí todo el iluminador que me he echado antes pero mira te lo he echado súper bien sin estar parcheado ni nada vale el colorete del mercadona todas las chicas que yo he visto haciendo el video este lo criticaban vale porque decían que no pigmentaba nada pero es que veis yo si pienso que pigmenta bueno voy a acabar roja en el guía esto pero me lo voy a echar con esto que tiene base pero yo pienso que pigmenta un montonazo vale es del tono 2 número 2 esperamos yo pienso que sí la gente no se ocurre y dice que no y no les gusta pero a mí me encanta ahora seguimos por esto que viene en un pack que es el brillo este y este pintalero que lo utiliza mi madre y pues lo recomiendo vale el de max factor y los polvos estos de Leticia Güell por un euro ¿sabes? me lo echo con esto y deja la piel bastante bien yo lo que hago es hago así cuando lo hago yo me acuerdo porque si empezaba con el corrector un poco rimel y ya está y pues hago así y ya está pero bueno este es mi caso que me haga un buen maquillaje este ahí mi tiempo vale voy a decir ya dos cosas más una va a ser la base del mercadona que yo es la base que mejor me ha es la base que mejor es la base que mejor me ha ido el número uno y pues me la he comprado ya como tres veces es el color más claro porque es que yo soy más blanca que no sé qué y pues lo recomiendo ya por último el pintalabios de Maybelline marrón que me tiene enamorada o sea yo se me estaba buscando el pintalabios marrón porque es que todos los que he tenido se me han ido a los toritos minutos y ahora ya no tenía porque entre que que bebes que comen no sé qué te dura media hora una hora con mucho pero yo quería uno mate y yo sabía que los de Maybelline son mate y te duran una eternidad y pues este es un color que me encanta o sea es un color que me encanta y que queda súper bien vale me encanta como me queda así que pues yo diría lo recomiendo 100% encima justo en ese momento estaban de fuertes solo costaban creo que 8 euros pero es que te dura un montonazo encima te dura un montón el pintalabios y el pintalabios puesto así 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 que pues decidí comprármelo porque es que me encanta encima va súper bien y ya pues en todo por el día que tengo brochas y pues las brochas van todas bien por lo menos a mi de las que yo he tenido me han ido todas bien pero más estas que son como más compactas sabes y estas ya no tanto porque son las típicas de Saint para a lo mejor colorete o algo así sí pero bueno mira como he dejado esto yo he pedido el vídeo así que si os ha gustado este vídeo no olvidéis en darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós un saludo chau chau